Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Montemayor y les doy la bienvenida al canal Saborea tus logros con Special K, un canal especialmente diseñada para la mujer exitosa, que tiene sueños, que tiene retos, que quiere brillar y que como tú busca verse y sentirse espectacular. Acompáñenme. Bueno, pues una de nuestras embajadoras del éxito, Paola Espinosa, nos va a contar su historia de éxito y por supuesto cómo saborea sus logros. Bienvenida, Paola, muchas gracias por tomar la invitación para platicar con nosotros y contarnos tu historia. Así es, muchísimas gracias. Oye, Paola, pues bueno, cuéntanos antes que nada, ¿de dónde sacas la confianza necesaria para ser la mejor clavadista de México? Pues fíjate que ya llevo muchos años en esto, ya es la carrera de toda mi vida, llevo desde los siete años en esto, así que creo que mi familia ha formado parte de esa confianza que he tenido hasta ahorita y por supuesto el trabajo diario es el que te da la confianza de poder pararte en una plataforma y dar un lado perfecto, que a veces es un poco complicado, pero el trabajo respalda todo eso. Yo creo que también una de las cosas que me ha servido a mí es verme bien en frente de la gente, arriba de una plataforma, el sentirme, el tener la seguridad de que he entrenado bien y que he trabajado mucho para lograrlo. ¿Qué tan importante es para ti el verte y sentirte bien? Créeme que es algo bien importante, como te lo decía, no nada más para mi vida como deportista, sino para mi vida diaria. Soy mujer, me gusta verme bien, soy joven, me gusta sentirme bien. Yo creo que es algo que podemos transmitir a las demás personas y bueno, siempre tratando de ser como muy femenina, obviamente queriéndome a mí misma, que eso también lo puedes transmitir. Claro. Oye, bueno, muchas de nosotras tenemos un poquito de problemas con los horarios, de pronto no encontramos la manera de estarnos cuidando, de hacer ejercicio. ¿Tú cómo crees que podríamos cambiar con el día a día estos hábitos? Por ejemplo, no sé, a lo mejor subir las escaleras en lugar de usar un elevador. ¿Qué tips nos darías? Así es, mira, yo, porque tengo la fortuna de estar siempre en un gimnasio y así cuidarme, pero yo sé que la mayoría de las personas no tienen esa oportunidad. Y lo que yo le digo a mis primas o a mi familia, pues tratar de caminar un poquito más rápido a donde vayamos, caminar, caminar más rápido, siempre pararnos un poquito apretando el abdomen. Créeme que es algo que sí sirve, que lo hemos comprobado con mi familia. Quitarnos la pereza de subirnos a un elevador y subir por las escaleras, aunque sea un poquito largo, pero créeme que es algo que sirve. Y finalmente, si nos decidimos hacerlo, si damos ese primer paso, al final se nos va a hacer más fácil. Oye, y hablando de la plataforma, ¿qué es lo que piensa Paola Espinosa? ¿Qué es lo que sientes antes de subirte a una plataforma? La verdad no te voy a decir, sí me dan nervios. Y más cuando son competencias tan importantes como ya lo son unos Juegos Olímpicos. Me dan un poco de nervios, pero finalmente siempre estoy al pendiente de lo que mi entrenadora me dice, las correcciones, todo lo que ella me dice y trato de poner atención. Finalmente yo creo que lo más importante es estar concentrado en lo que tienes que hacer, en lo que puedes dominar, que es mi clavado, que son mis ejecuciones y ya lo demás, lo externo, pues eso sí ya no lo puedo dominar, como es la gente, como es la porra, como es la presión de todo el pueblo mexicano. Yo creo que eso es lo que me ha enseñado el deporte, aprender a dominar lo que sé hacer y lo que he hecho todo el tiempo. ¿Cómo se siente estar al frente de la delegación nacional? Qué orgullo sentiste, no solo como deportista, también como mujer, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido varias oportunidades y el llevar la bandera en los Juegos Olímpicos enfrente de toda la delegación mexicana, créeme que se siente increíble, es algo inolvidable, para mí es un recuerdo que voy a llevar para toda mi vida. A nosotros nos tocó ser la delegación de las últimas delegaciones que desfilaban, ya era de noche, la verdad es que estaba un poquito nerviosa porque como la bandera pesaba, el aire y todo eso, pues se me iba un poquito para atrás, pero créeme que al entrar al estadio es otra cosa, no te imaginas que pueda haber tanta gente mexicana echándote porras, los atletas atrás echando porras y con una adrenalina del 100%, yo creo que es algo inolvidable para mí, la verdad lo disfruté mucho y es algo que voy a llevar en mi recuerdo y espero en un futuro contarle a mis hijos. Paola, ¿cómo fue para ti ganar una medalla de oro? Pues la verdad es algo inolvidable para mí, estoy muy feliz por eso, créeme que en pocos tenemos la oportunidad de pararnos en un pódium y recibir la medalla de oro que tanto deseamos y que miles de atletas compiten para eso, es muy muy padre ver tu bandera enfrente, escuchar el himno nacional, cantarlo y es mucho más padre ver a tu familia y a tu entrenadora que también lo están disfrutando contigo, alguien que siempre ha estado en cada clavado, en cada triunfo y en cada derrota, yo creo que es algo inolvidable para mí. Paola, ¿tú cómo saboreas tus logros? Bueno, yo saboreo mis logros con toda mi familia, la verdad es que son personas que siempre me han ayudado, alguien que siempre ha estado cerca de mí, por supuesto también me gusta consentirme, me gusta salir con mi familia, disfrutarlo, sentirme bien, yo creo que esa es la manera de disfrutar mis logros. Bueno, y si pudieras decirle algunos consejos a todas las mujeres que nos están viendo para poder llegar a ser invencibles como tú, ¿cuáles serían? Bueno, pues, como yo siempre digo, el primer punto sería como atreverse a soñar, atreverse a crearse un objetivo en la vida, el que no nos dé miedo, el acostarnos en la noche y decir yo quiero llegar hasta aquí, ese sería como el primer punto, el segundo pues la perseverancia, el levantarnos cada día con la mentalidad de hacerlo, de lograrlo, sin quitar el dedo de renglón, la disciplina, la disciplina que cada uno de nosotros tenemos que tener para poder llegar a ese objetivo, a ese sueño que nos hemos planteado, la seguridad obviamente de cada una de nosotras para poderlo hacer, el sentirnos bien, el estar bien con nosotros cada día, el levantarnos con un buen desayuno, con algo ligero para que podamos hacer ese sueño y ese objetivo que nos planteamos. Otra de las cosas que también me gustaría que la gente supiera es que el trabajo arduo es el que te lleva a hacer cualquier cosa en la vida, el trabajo, el esforzarnos cada día. Ahí bueno, nos acabas de dar cinco claves del éxito, ya saben de Paola, es que nos apara a ver si sentirse bien, pero además de todo esto, me gustaría que la expresaras a todas las mujeres que nos están viendo, que tú eres un claro ejemplo de que se puede llegar a concluir un sueño, ¿no? Así es, como pueden ver también soy de carne y hueso, no hay alguien tan diferente a ustedes, simplemente yo creo que el tratar, el querernos vernos, el querer vernos bien, el sentirnos bonitas, el sentir que lo estamos haciendo bien, atrévanse a hacer ejercicio, hay que quitarnos esa pereza, hay que tratar de pues caminar un poquito más rápido, subir escaleras, como ya lo habíamos dicho hace un rato, podernos levantar un poquito más temprano para trotar, yo creo que eso funciona mucho para sentirnos bien. Y además algo que dijiste que es bien importante, la perseverancia, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido tu historia de éxito con nosotros aquí en el canal Saborea tus logros con Special Cake, gracias por haber estado, Paola. A ti, muchas gracias. Pues a todas las mujeres mexicanas, yo las invito a que se atrevan a soñar, se atrevan a crearse objetivos, que así como yo busquen su propia plataforma, su propia medalla de oro, con toda la confianza que nosotras las mujeres tenemos al sentirnos bien y estar bien. El día de hoy en el canal Saborea tus logros con Special Cake, Paola Espinosa nos demostró que no hay límites para poder brillar. Más adelante tendremos más entrevistas con las embajadoras del éxito que por supuesto nos contarán su historia de confianza y de seguridad y también cómo saborean sus logros. Así que no se lo pierdan y estén muy pendientes para que ustedes también puedan saborear sus logros. Yo soy María José y nos vemos aquí en el canal Saborea tus logros con Special Cake.